En el video pasado vimos cómo subir cambios a nuestro repositorio de git en nuestra branch inicial. Hoy vamos a ver cómo se hace para crear diferentes ramas que nos permitan trabajar colaborativamente en un mismo proyecto. ¡Empecemos! Bueno, la última vez que nos vimos en esta serie habíamos dejado en esta página super básica que habíamos creado para hacer nuestro primer commit. Yo lo único que hice entre videos fue cambiarle el color de fondo con estilos en línea para que se entienda mejor esta explicación. Antes de hacer una branch de algo siempre es recomendable verificar si no existen cambios por comitear o si no hay cambios hechos por otra persona en mi rama. Para hacer eso vamos a tirar un git pull para que si hay cambios nos los traiga. En este caso no hay así que voy a tirar un git status y me dice que tengo cambios sin comitear. Que lo que voy a hacer es comitearlos a mi branch master. Entonces hago git add.itcommit-m Le cambié el color a la página Git push y listo. Si no tenés muy claro esto te invito a que veas el video anterior en donde lo explico más detenidamente. Bueno, ahora que estamos seguros de que tenemos la última versión de nuestra rama Vamos a volver nuevamente a la terminal y vamos a tirar el comando git branch. Este comando nos devolvió las branches que hay en nuestro repositorio Que como pueden ver actualmente solo tiene la master Vemos que pasa si tiramos este mismo comando pero con un nombre para la branch Entonces escribimos git branch violeta y no pasa absolutamente nada Pero ahora si vuelvo a tirar el git branch solo vemos que aparecen dos ramas La master en verde porque es donde estoy parado actualmente Y la violeta Ahora veamos como pasar de la branch master a la branch violeta para hacer cambios Para pasar a la branch violeta porque hasta el momento solo la cree pero sigo parado en la branch master Tenemos que escribir el comando git checkout y el nombre de la branch a la que queremos ir Que en este caso es violeta Entonces escribo git checkout violeta Y ahí como pueden ver me dice en very english que me pase a la branch violeta Veamos que pasa si tiro ahora el comando git branch solo Como pueden ver ahora la branch que me marca en verde es la de nombre violeta Esto significa que me pase a la misma correctamente Y que todos los cambios que haga de ahora en adelante se van a aplicar solamente en esta branch Hagamos un cambio para ver que pasa Bueno lo que voy a hacer es bastante simple En vez de que acá diga teal Voy a escribir purple que en english significa violeta Hago un git add punto git commit menos m Le cambié el color de fondo a la página Git push y listo Bueno lo que pasó es que hasta ahora solamente estuve trabajando localmente Por lo tanto la branch nueva o sea la branch violeta está creada solamente en mi máquina Pero el repositorio online de github no sabe que hay una nueva branch Por eso me está diciendo que use ese comando Para pullear el commit y la branch al repositorio de github Que es lo que voy a hacer Así que me copio el comando Lo pego y con eso ya está Ahora si recargamos el browser la página se ve violeta Pero que pasa si yo quiero seguir trabajando en donde mi página se veía verde Bueno para eso hago un git checkout master Y si recargo el sitio ahora se ve el color anterior O sea básicamente lo que pasó fue que yo estaba inicialmente parado en la branch master Entonces cuando hice la nueva branch se creó una copia exacta de la branch master Bajo otro nombre Luego me pasé a la nueva rama e hice un cambio que generó un nuevo commit Pero en vez de hacerse sobre la branch master Se hizo sobre la branch violeta que es donde yo estaba parado Por lo tanto todos los cambios que tenía en la branch master siguen intactos Entonces cuando volví finalmente a la branch master Seguía con el comita anterior del cambio a color verde Y esto me permite seguir desarrollando sobre ambas branches Sin temor a que se pisen Y si en algún momento las quisiera unir Podría hacerlo con un git merge Que lo que hace es unir ambos códigos en alguna de las dos branches Pero eso nos queda para el próximo video Bueno espero como siempre que te haya servido este video Y hayas podido crear tus propias branches Si te gusto el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal Para seguir viendo contenido como este También podes seguirnos en las redes que aparecen acá abajo Donde compartimos contenido relacionado a la programación Y bueno nosotros nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!